Hola, 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 hola. Hola a todas, hola a todos. Gracias por conectarse a esta plática increíble entre dos niñas rebeldes. Gracias a Editorial Planeta, a todos los socios. Y les quiero contar que hay gente conectada de, obviamente, muchísimos países, pero específicamente esta transmisión está dirigida a personas de Ecuador, Argentina, Perú, Uruguay, Colombia, Chile, Costa Rica, Honduras, Venezuela, Guatemala y México. Mil, mil gracias, de verdad. Yo soy Plaqueta y hoy estoy con una de las autoras de Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Un libro que, odio decir este cliché, pero realmente no necesita presentación. Elena, muchas gracias, mil gracias, mil gracias, de verdad, por conectarte. Estoy segura y todo el equipo estamos seguros de que tienes muchísimo que contarnos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la cuarentena? ¿Cómo has estado estos días? Muy bien, muy bien, gracias. Por cierto, hay que aclarar que vamos a tener una traductora, porque Elena es italiana, habla inglés, entonces, y mi inglés es muy malo, entonces tenemos una traductora que va a estar haciendo la interpretación después de que yo hable y cuando ella responda, para que no se saquen de onda. Y ya. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. I understood your intro, so I can respond directly to this piece, at least. I'm really well, and I'm very, very happy to be here with you, with the team at Planeta, who's always so supportive of Rebel Girls, and I'm really, really excited to be talking to all these people from all these different countries. It's a great honor, thank you. Bueno, muchísimas gracias, y pude entender tu introducción, por eso es que pude responder, pero estoy muy bien, estoy muy contenta de poder estar aquí, muchas gracias a Planeta, que siempre me ha apoyado tanto, y estoy muy emocionada también de poder hablar con tantas personas de tantos diferentes países. Justo ahora que estamos hablando de tantos países, me encantaría que nos platicaras, ahora que el libro ha sido traducido a más de 50 idiomas, y ha viajado por todo el mundo, ustedes como autoras han visitado estos lugares, ¿qué han encontrado en común, que tienen en común estas niñas rebeldes en todos estos países, en todos estos lugares, a pesar de las diferencias culturales? ¿Qué es ese elemento que tienen en común? So, the book has traveled all around the world, it has been translated to more than 50 languages, and also you have been traveling and visiting all the different places where your book has been published in other languages, so we would like to know, what do these girls have in common, even when they're from such different cultures, what is it that they have in common, what do they share? Yeah, so, first of all, let me tell you that today I was supposed to be in Colombia, so I'm really, really, I'm sad that because of the, you know, COVID, I cannot be there, but today was supposed to be the beginning of a little book presentation in Colombia, which I've never been to. De regreso en esta transmisión en vivo, para quienes se perdieron de la primera parte, estamos platicando con Elena Favilli, una de las autoras de cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, y estamos conectados a muchos países, y voy a retomar la pregunta que le había hecho, porque ya no sabemos dónde nos quedamos, así que vamos desde cero con esa pregunta, que es, este libro ha sido traducido a muchos idiomas, y han viajado por todo el mundo, han visitado muchos países, han tenido contacto con muchas culturas. Me gustaría saber, ¿qué han encontrado en común entre las niñas rebeldes, estas lectoras rebeldes, qué tienen en común a pesar de las diferencias culturales y locales? Yeah, yeah, so, hello again. Happy to be here. I'm Elena Favilli, and I'm connecting from Los Angeles, California, so really, really happy to talk to all of you, even if just, you know, online. Yes, it's been a great honor to travel all around the world and meet all these wonderful rebel girls and rebel families coming together, and what I would say that the common thing that they all share is a great enthusiasm for life, for their projects, their personal projects. They really, all of them, you know, regardless of their culture, background, language, they feel that they really have the opportunity and the strength to create the future that they want for themselves. And I have to say that of all the countries that I've been to most recently, Mexico has been one of the countries where I've seen the most emotional response from young girls. And not just elementary school girls, but also, you know, pre-teen and teenagers. So that was something different from other countries where, like in Italy, for example, where I'm from, I see mostly elementary school girls showing up at readings, book signings. And instead, when I was in Guadalajara at the book fair, I was really surprised and happy to see also so many older girls coming to get the, you know, the book signed. So, yes, so it was a great sign. Bueno, pues soy Elena Favilli. Muchas gracias por estar aquí. Yo estoy desde Los Ángeles. Estoy muy contenta de poder hablar con todos ustedes. Es, ha sido para mí un honor el poder haber viajado para conocer a tantas niñas. Y lo que yo veo en común es que hay mucho entusiasmo cuando yo conozco a estas niñas. Mucho entusiasmo por su vida, también por sus proyectos personales. Ellas sienten la fuerza para poder crear su futuro. Y, de hecho, estuve en México también el año pasado. Y ahí es donde he visto una respuesta muy emotiva de parte de muchas niñas. No solamente niñas más pequeñas de primaria, sino también niñas adolescentes o pre-adolescentes. A diferencia de cuando estuve en Italia, por ejemplo, que mi público era más bien de niñas de primaria. En la Feria de Guadalajara, pues, pude ver a gente un poquito más grande y eso me puso muy feliz. Elena, creo que esto que dices, en efecto, es muy inspirador ver a las nuevas generaciones con esta energía, con esta fuerza. Y es algo que no ocurría tan evidentemente en nuestra generación. Tenemos más o menos la misma edad. Las dos nacimos en los 80, crecimos en los 80 y en los 90. Y siento que para ser una niña rebelde, como que había muchas niñas rebeldes en el clóset. No era tan fácil salir del clóset como tal. No había las condiciones. Y que ahora es mucho más fácil. Oh, thank you for saying that. That's, you know, the best compliment that you could give me. I'm really proud, yes, to see that these books have helped many, many young girls to find their rebel spirit, right? Their rebel side. And they feel much more comfortable in their own skin right now. And they feel more protected also, probably, from the culture that they live in. Because I think that these books have created a new cultural movement, right? Around a new kind of storytelling, a new kind of representation of women and of women's achievements. Bueno, pues muchísimas gracias por ese comentario. Es de verdad que un cumplido. Me da mucho gusto saber que este libro ha ayudado a las niñas a poder encontrar su lado más rebelde, a sentirse más cómodas con quienes son, a sentirse también más protegidas dentro de la cultura a la que ellas pertenecen. Yo creo que este libro ha ayudado a crear un nuevo movimiento cultural donde las mujeres se pueden sentir mucho mejor representadas de lo que se sentían antes. Elena, ¿cuál es tu primer recuerdo siendo una niña, una adolescente o una mujer rebelde? I was, I think I was a rebel child. I wasn't a rebel teenager. So something happened there. And I think this is probably a very common experience for many girls because when, you know, when you're a child and you're still young, then your rebel spirit is still intact. And then society kicks in and then all the stereotypes play against you and they kind of push you down, push you down. So as a teenager, I was very quiet, very diligent. And I wasn't a rebel at all. And so then my rebeldia came back only in my 20s. When I saw a specific moment in my 20s was when I decided to, well, first of all, when I was 18, I decided to leave home and go study in a city in Bologna, in the north of Italy by myself. And then when I was 23, I decided to leave Italy and to go study in the U.S., in California. So those for me were two, like, biggest, I think, two of the biggest moments of, like, rebellion against what was my normal life up to that point. Well, pues yo creo que yo como niña era quizá rebelde, pero después de adolescente no era yo tan rebelde, era un poquito más tímida. Y creo que es una experiencia común que le pasa a muchas niñas que después con los, al ir creciendo, con los estereotipos, vamos perdiendo un poquito ese espíritu rebelde. Pero creo que mi rebeldía la pude retomar más cuando yo tenía más o menos unos 20 años. Fue la primera vez que yo salí de mi casa. Me fui a estudiar a Bologna sola. Y a los 23 años fue cuando decidí salirme, irme de Italia, irme a Estados Unidos, a California, a estudiar. Y creo que esos dos momentos fueron muy importantes para poder sacar esa parte rebelde en mí. ¿Qué reflexiones has tenido durante la cuarentena, estos días de aislamiento? Porque creo que la situación nos ha llevado a ver algunas luchas, algunos puntos de la lucha feminista desde una óptica diferente. Han surgido nuevas preocupaciones. Por ejemplo, aquí en México, los índices de violencia contra la mujer en los hogares han aumentado mucho. También algunas luchas han quedado en pausa porque las condiciones de pronto cambiaron radicalmente. ¿Qué has pensado al respecto? ¿Qué te preocupa? ¿Qué has estado pensando estos días? Yeah, domestic violence has been on the top of my mind because it's happening everywhere, unfortunately, not just in Mexico. The numbers of domestic violence cases and abuses during this shelter-at-home time are just going up and up everywhere. And this, unfortunately, just means that home, unfortunately, is not a real shelter for many, many women still today. And that women, actually, in many, many cases, still find in their own houses is their most dangerous prison that they have to escape. So I think that, you know, from my perspective, this is just a strong reminder of, you know, how far we still are from equality and from safety for women throughout the world and how much work we still have to do. And the theme of domestic violence is actually so complex and also not really, not very much debated. So I think that from my perspective, the perspective of a creator and a storyteller, I've been asking myself, like, what could I do to make this subject like a more debated subject, you know, something that people understand more and something that people want to do something about? Bueno, la verdad es que el tema de la violencia doméstica ha sido un tema que ha estado también muy presente en mi mente. Creo que es algo que está sucediendo en todo el mundo, no solamente en México. Ha habido un aumento significativo de casos de violencia contra la mujer y esto significa que, desgraciadamente, las casas ya no son o no han sido un refugio para las mujeres todavía en la actualidad. Inclusive en sus propias casas, las mujeres se sienten en una prisión de la que tienen que estar escapando, es un lugar peligroso para ellas. Creo que también este momento ha sido un gran recordatorio de que no hay igualdad, de que no hay seguridad para las mujeres en el mundo y que todavía queda mucho trabajo por hacer en este tema. La violencia doméstica es un tema también bastante complejo, pero aún así no es un tema que se ha debatido lo suficiente. Yo como creadora, como una persona encargada de contar historias, me sigo preguntando qué es lo que podemos hacer para debatir más este tema, para poder entender mejor este tema y qué es lo que yo puedo hacer para mejorar esta situación. Empiezan a llegar las preguntas del público y por aquí tengo una, que es, ¿cuál es tu niña rebelde favorita de Latinoamérica? Ah, de Latinoamérica. Déjame pensar. Creo que esto es fácil. Quiero decir, esto es tan fácil. Fue la primera. Bueno, tengo dos. Entonces, una, es muy, muy fácil. Fue la primera, la primera historia, que usamos en nuestra campaña de Kickstarter, y es la historia de Frida Kahlo. Y la segunda es una mujer de Colombia, Policarpa Sarvalleta. El esposa. Entonces, esos dos, creo que son mis favoritas. mis favoritas son Frida Kahlo. De hecho, ella fue una de las primeras, de los primeros personajes que nosotros elegimos para nuestra campaña en Kickstarter. Y es mexicana y también una colombiana, Policarpa, Saballeta, que es la espía. Sí, creo que deberíamos tener más camisetas de Policarpa. Porque, sí, bueno, voy a leer otra pregunta de Laura Rojas. Ella es de México y nos pregunta, ¿qué significa ser una niña rebelde y cómo podemos contagiar más esta rebeldía? So, I think that, you know, being a rebel girl, well, first of all, I think that these books show that rebel girls can mean, being a rebel girl can mean different things, so many different things, right, in different contexts, in different places. For some women, being a rebel, if you think about, especially countries where violence against women is very strong or where women have less, way more limited rights, being a rebel can be as simple as deciding to get out of their house or drive a car or, you know, not wear something that they're supposed to wear. So, being a rebel can mean and can be very, very different things depending on where you're living. But I think at the core, being a rebel quintessentially means deciding to challenge the status quo and deciding to change the constraints that the society has put upon you, deciding that, you know, you want to live a full life, you want to express your full identity and that you're not going to let anyone decide for you. so I think really that is, you know, across culture, then the manifestation of this rebellion can come in many forms and shapes, but I think that across cultures for every woman at the core, this is what defines being a rebel in society. Well, I think these books also have shown that being a rebel means a lot of different things depending on the context, depending on the place we are, in some contexts, in some countries where there's a lot of violence against women specifically, or where there's no respect the rights of women. Being a rebel means simple things like leaving your house, how dare you to manage, or how to use or not to use something that you think you have to use. And that means that you're rebel depending on the place in which you are. But I think that, you know, you're going to decide, you're going to desafiate the status quo, you're going to live without restrictions imposed by the society, you're going to decide, you're going to live a full life, you're going to live your identity plenamente, sin que nadie más decida por ti. Eso yo creo que es esencialmente lo que significa ser rebelde. Gustavo Beltrán García de Colombia nos pregunta ¿qué criterio tuvieron para definir las mujeres presentes en ambos libros? ¿Cómo eligieron a las mujeres que iban a estar ahí? Yeah, so we we use three main criteria and well, first of all, we try to include women who could represent all kinds of professions, so we really wanted to give this incredible diversity of jobs, so you have scientists, athletes, judges, tennis players, writers, trombonists, like, it's incredible, you are exposed through these stories to the whole spectrum, right, because so many times we think that women, oh, that's not for women, that's something that women don't do, instead we have Formula One racers, we have surfers who surf incredibly high waves, so women can do anything, and that was the most important thing. And then the second criterion that we used was to try to really be representative of different geographies as much as we could, because we didn't just want to have a book about women from North America or women from Europe, we really tried to find stories from every possible geography, which is why I think this book became so global and so inclusive, like, everyone, every woman can find the reflection of a piece of herself in one of these stories. And then the third criterion was the choice of stories that could really resonate with children, and so the selection of stories that had some elements that could really sparkle the imagination of children, like for Frida Kahlo, for example, the relationship with her sister, how when they were growing up, the songs they were singing, what they were doing, like the games they were playing, it's like all those details that can really add a lot to a story, so that it's not just a dry, cold, short biography, but it's really a tale, right? A tale of an amazing and extraordinary adventure, which is the life of these women. And just to quickly go back to the question earlier, I forgot to respond to the how can we make sure that we are spreading this rebellion. I think that what we're doing now is how we do that. It's like celebrating these women, talking about these women, and even in your daily life, you can do this just by celebrating the women in your life, celebrating what they do every day with their work. I think Rebel Girls, more than anything else, is really a celebration of women's talent and women's work. Well, we decided what women's we're going to choose based on three criteria. The first is that we wanted to have a wide range of different professions, different jobs, for that we have scientists, athletes, musicians, because we wanted to represent the types of work that traditionally we imagined that are not for the women. We also have pilots of Formula 1, surfers, that is what we wanted to represent that women can do everything they want. In second, it was very important that we have a very variety of not only women of North America or Europe. We wanted to tell stories of different geographies of the world. I think that is what makes a book quite inclusivo. for so women could find these elements to identify with the book. And in third we also wanted to find some elements that were attractive for children, for children, for to tell this story to our people that are the children, that help to expand the imagination of the children. like the case of Frida Kahlo. We focus on details of her life, like the relationship she had with her sister, the songs she sang her, the games that played, the things that help us to tell the story of their lives so that had had. And another question that I forgot to answer, how can we contag this rebel ? I think that is celebrando a las mujeres, hablando de las mujeres, inclusive celebrando a las mujeres que están en nuestras propias vidas, porque yo creo que este libro, Para Niñas Rebeldes, es un libro que trata de celebrar los talentos de todas las mujeres, y eso es lo que nosotros podemos hacer para contagiar este espíritu de rebeldía. Por acá tenemos una pregunta de Monse Culem Fregoso Fonseca, de México, y dice, ¿qué efectos has podido ver en el mundo después de que se publicaron estos libros que han sido reconocidos internacionalmente? Yeah, thank you. Thank you, Monse, for this question. We've seen, well, we've seen incredible, incredible response to these books everywhere, like an incredible enthusiasm, and one of the most moving responses that I've seen, because, you know, we see people and especially moms sharing pictures on social media of their kids reading these stories and really like taking the book to sleep with them even sometimes, because this book, you know, has become such an important object in their life, almost like a toy. You usually bring to sleep with you, a plush toy or something like that. It's, it's very unusual for a book to become such a central part of your, of your life. So I think that seeing all these pictures of all these bedrooms with our books inside and, and of all these families, like sharing stories across generations, because so many times we find, we receive pictures of, you know, grandmothers reading with their grandchildren or sisters reading the books together or with their parents. So it's, it's been really amazing just to witness the, the effect in, in families across different generations. I think this has been probably the most moving aspect. And, and another one was really also seeing how now the, the, the word, rebel girls has become this, um, expression that people freely use and associate, to associate themselves and to identify themselves with this movement, right? So we've seen, for example, during protests and marches, uh, I remember one in, in, in Washington DC, two years ago, um, where children, uh, on the shoulder of their parents were carrying signs that said, rebel girls rock the vote, or rebel girls rock the world. And, and I remember that when I saw that specifically that picture, I thought, wow, like, we're really making an impact with this work. Bueno, yo creo, muchas, primero que nada, muchas gracias, Monse, por tu pregunta. La verdad es que hemos visto una respuesta increíble. Hemos visto muchísimo entusiasmo. Una respuesta muy emotiva, por ejemplo, es ver a muchas mamás compartiendo fotos en redes sociales de cómo sus hijas se llevan sus libros a la cama para leerlos en la cama y que los tienen cerca de ellas, como cuando eres niño y te llevas algún juguete, algún peluche en la cama. Pues el ver este tipo de fotos y ver cómo se ha vuelto el libro una parte central en la vida de las personas. Muy interesante también ver cómo hay personas de diferentes generaciones involucradas en el libro, cómo vemos fotos de abuelitas leyendo con sus nietas o de hermanas o los papás. Entonces, bueno, esa ha sido una de las cosas más emotivas, ver el efecto en las diferentes generaciones en una familia. Pero también otra cosa muy emotiva ha sido cómo se está empleando la palabra niñas rebeldes en la actualidad para identificar un movimiento. De hecho, hace unos meses en Washington, en una protesta, vi cómo había una niña con un letrero que decía en inglés, rebel girls rock a boat, que la traducción podría ser las niñas rebeldes hacen olas. Y eso fue muy emotivo, poder ver cómo esta palabra ahora está también siendo identificada para estos movimientos. Aquí tenemos una pregunta desde Colombia que nos hace Mache Campos Sánchez, pero que en realidad es de su hija Sofí, de 10 años. Y Sofí pregunta, ¿cuál fue tu primer acto de rebeldía? Y también le gustaría saber qué las motivó a las dos autoras a escribir el libro. So, mi primer acto de rebeldía fue probablemente... So, this is not really educational, so I don't know if I should say, but, you know, I didn't want to go to school, and I managed to escape kindergarten, at least. I really didn't want to go to school, so, you know, at some point in primary school, I had to go, but kindergarten I didn't, and I was really, really serious about it, and I, you know, I put up a sort of strike, and so I just wanted to be home with my grandparents, my great aunts, with my dogs, and play with them, so I think that was my first big no, and my first big act of rebellion, and why we decided to write this book, I think that, you know, for me, it was really out of a very strong and personal necessity. I, as a woman, as a young woman working in a very competitive environment in the U.S., I felt that the level field was not really equal, right? I felt that I was starting from a little behind compared to my male colleagues, and this was true in Italy as well, it's not, I think it's true everywhere, so I thought that, you know, for my next project, I really wanted to create something that could question this dynamic of power in society, that could challenge the rules that we, you know, we have to live in, and that could offer different models of femininity, and of what it means to be a woman, and for, to, 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 to young women and young girls, and so I think that was, that was the biggest reason. Bueno, yo creo que mi primer acto de rebeldía, y a lo mejor no es muy educativo, no debería de compartirlo, pero es que me salvé de ir al kinder, yo realmente tenía una postura muy fuerte en cuanto a ir al kinder, no quería ir, entonces me salvé y no tuve que ir sino hasta la primaria, estaba en una especie de huelga porque yo quería quedarme en mi casa jugando con mi abuelita, jugando con mis perros, pero bueno, ese fue entonces mi primer acto de rebeldía. Y acerca de la segunda pregunta de por qué decidimos escribir este libro, pues en mi caso surgió de una necesidad personal, yo como una mujer joven trabajando en un entorno tan competitivo en Estados Unidos sentía que las condiciones no eran iguales a comparación de las condiciones de trabajo para mis colegas hombres, entonces yo quise crear algo que sirviera para cuestionar esta dinámica de poder, para cuestionar las reglas en las que se removía el entorno laboral en ese momento, también quería crear algo donde se pudieran ver modelos diferentes de feminidad, tanto para niñas como para mujeres jóvenes. Ahora tenemos una pregunta desde Uruguay, Florencia Gutiérrez pregunta, ¿qué libros te inspiraron a convertirte en una niña rebelde? So, many, many, many books, really, but if I have to choose one, I think that reading this book about the life of Ruth Bader Ginsburg, the American judge, was really like almost life-changing because it was a wonderful book, first of all, and full of pictures, full of, you know, fun stories about her life, about her life, about her studying, and I thought, wow, what a great example of someone who's, you know, really like defied all expectations and, you know, who's broken all stereotypes and is still out there at 83, I think, years old, fighting for all of us and protecting our rights, protecting our freedoms. So, I think that reading that book really gave me like the final push to decide to create a book as well. Bueno, pues la verdad es que muchísimos libros tuvieron una influencia en mí, pero si yo tuviera que escoger un libro, sería el libro acerca de la vida de esta juez estadounidense Ruth Bader Ginsburg. La verdad es que este libro cambió por completo mi vida. Es un libro muy bueno, que tiene muchas fotos, muchas fotos de ella estudiando, de su vida en general, y yo creo que ella es un gran ejemplo para todas nosotras porque realmente se ha dedicado a desafiar las expectativas e impuestas en ella, a romper estereotipos. Es una mujer de 83 años o algo así, que se sigue dedicando a pelear por nuestros derechos. Entonces, yo creo que ella fue un gran ejemplo para mí. Desde Chile, Camila Lizana nos pregunta, uno te pregunta, ¿cuáles son las tres niñas rebeldes que han definido tu vida? Ah, I keep meeting them. So, thankfully, there's plenty of them in my life that keep showing up. And I think, you know, growing up, certainly my grandmother was, you know, the number one rebel in my life. She was very unusual, especially for her generation. She was working, so she was the one making money and bringing money home. She was driving a car, which at the time in Italy wasn't like really a thing for women. And she was in charge of the household, you know, she was really making all the decisions. And she had a very tough attitude, especially with her husband, with my grandfather. So, she was definitely a great role model in that regard. And then, you know, my mom as well, in a very different way. My mom was and is a doctor. She's an ophthalmologist. So, I remember growing up always seeing her studying in this, you know, large books about medicine and ophthalmology. So, she really like gave me this really strong desire for studying, for being independent. And, you know, for also she never cared a lot about having, getting married, you know, finding someone. So, she was really, really free of those stereotypes, thankfully. And I think that gave me a great, great amount of inspiration. And today, I have many, many rebel women in my life. I'm very lucky. Like, I have, you know, many of my friends, many of my female friends are definitely rebel girls who are doing cool things all over the world. I have, you know, rebel, incredible friends who live everywhere from, you know, London, New York. Many of them still are in Italy, of course. So, and many of, many of the people who work with me, honestly, are, uh, rebel girls who are definitely, you know, trying to, uh, innovate in the publishing industry, in, innovate in the creation of a different kind of content that can change the rules for, uh, young girls everywhere. Bueno, pues, la verdad es que cuando yo estaba creciendo, una de las principales influencias en mi vida fue mi abuelita, porque ella era una mujer que era, pues, para su época hacía cosas muy diferentes. Ella trabajaba. Ella era la que se ganaba el dinero en la casa. También manejaba. Estaba a cargo del hogar. Tomaba las decisiones del hogar. También tenía una actitud bastante ruda con mi abuelo. Y, pues, para mí ella fue un modelo a seguir. Mi mamá también lo sigue siendo. Es un modelo a seguir para mí. Ella es doctora, es oftalmóloga. Entonces, el verla todo el tiempo estudiando con sus libros, ejerciendo su profesión, eso me dio a mí un profundo deseo por estudiar, por ser una mujer independiente. Y también ella nunca le preocupó tanto algunos estereotipos como el casarse. Ella creció bastante libre de esos estereotipos. Y eso también tuvo mucho impacto en mí. En la actualidad, mis amigas también siguen siendo mujeres, pues, muy rebeldes. Tengo amigas que viven en todo el mundo, en Londres, en Nueva York, en Italia. Mis colegas también en mi trabajo siento que son mujeres que me inspiran, que son niñas rebeldes, que están tratando de innovar en el mundo de las editoriales, que están tratando de crear contenido diferente. Desde Ecuador, nos pregunta Marlene Elizabeth, ¿desde qué edad es recomendable que una persona lea niñas rebeldes? Desde antes que nazcan los niños, es recomendable que empiecen a leer. Y porque sabemos que la lengua es tan importante para la edad de la edad, y lenguaje es tan importante, y lenguaje es... y lenguaje es... y lenguaje es tan importante, incluso cuando niños son muy, 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 y, de supuesto, no pueden leer un libro, pero leerlos es el primer paso para ayudarles a desarrollar un tipo de mente libre de esos estereotipos que afectan a nuestro mundo tanto. Así que, sí, así que posible. Sí, como les había dicho, mientras más pronto sea posible, mejor. Sabemos que el lenguaje es muy importante para el desarrollo de los niños, el leer historias es muy importante para ellos, leerles también, eso les ayuda mucho a desarrollar una mentalidad diferente y libre de los estereotipos que vivimos en la actualidad. Desde Colombia, Elizabeth Ramos pregunta, ¿qué mujeres escritoras nos recomiendas? So, I think, you know, I have really, really, so many of them. Right now, you know, living now in the U.S., I've been reading a lot of American writers recently, and two of them, two of those that I, you know, that I like the most are certainly Joan Didion, Joan Didion and Patty Smith. I really, really love both of them. Both of their non-fiction writing is amazing. And I, and then, you know, some of my favorite female writers of, of all time are Jane Austen that I was reading when I was a teenager. She was really like, I think, my favorite writer at the time. And, and Agatha Christie was another incredible writer that I, that I loved when I, when I was in, in high school. Yeah, so pretty much same, around the same time. So yeah, I would say those, those four would be my initial, in my initial list of recommendations. Bueno, pues, mis recomendaciones en la actualidad, como yo vivo en Estados Unidos, leo a autoras estadounidenses. Una de ellas es Joan Didion y la otra es Patty Smith. Me encanta su, su forma de escribir. Y también como adolescente, más bien en la preparatoria, me gustaba leer a Jane Austen. Era, yo creo que mi autora favorita. Y también Agatha Christie. Esas serían mis cuatro recomendaciones iniciales. Desde Uruguay, Carla Morrison nos pregunta, si Niña Rebelde fuera una super heroína, ¿cuál sería su superpoder? Oh, this is such a good question. I don't know. I've never thought about it. Yeah, maybe I would, I would like to know actually from the, from the audience, like what they think about this. So, um, you know, for, for me, when I think about my superpower, I, um, I always think about, um, you know, something easy because I'm traveling so much. So I would really love to, to be able to, to be able like to just teletransport myself, like in different corners of the globe. Um, but you know, if I have to think in, um, in the direction of, um, what could be a superpower for a rebel girl who's trying to change the world, I think that I would give her the ability to, um, read people's hearts and, you know, see what's, what's going on there and, and, and find a way to establish a connection. Because I think that most of the times with people that, you know, we don't, we disagree with, uh, there's not much that you can do from a rational perspective sometimes to, you know, to, to find some common ground. But if you're able to understand like the person that they are and that where, you know, where they're coming from, then, um, that's an important superpower that definitely I, I wish, um, any rebel girl could, could have. It's a very good question, that a lot of people would like to answer that question. If they asked her what superpower could have, they would like to teletransport themselves to be able to travel around the world more easily. But if they asked her what superpower would be able to give a rebel girl, she would like to read the hearts of people's hearts, to be able to establish a deeper connection with people's hearts. Because sometimes, when we don't agree with someone, when we have a point of view contrary to someone, it's difficult to understand them. So, it would be good to understand their perspective. That would be a very good superpower for a rebel girl. From Chile, Francisca Rojas asks, Si pudieran hacer una serie animada, ¿qué mujeres rebeldes incluirían, las que no podrían faltar? Uh, um, let's see. I think that for an animated series, we would need to start with really fun and adventurous characters. So, you know, someone like a pilot, Amelia Earhart, or the spy, Policarpa, would be an amazing character. Um, or someone, um, uh, like, um, someone like who, who, who's been working on, in, who's trying, you know, to invent something, to come up with something. So, maybe, um, 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 a scientist, you know, in her lab, so someone like, uh, Marie Curie, or, uh, or someone like Ada Lovelace. Uh, but I also think that, you know, stories about activists and environmentalists now are so much, um, so needed and so important. So, um, uh, one of, one of my favorite stories is, 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 for example, the story of Wangari Matai, uh, this incredible woman from Kenya who started this, the Green Belt Movement. And, and she started by just planting one tree. And, and so, um, I think that, you know, the stories of this kind of, you know, adventures and, and, um, women explorers. Doers, doers, activists would be, would be the, the most, um, the most important to start from in an animated series. So, probably, yeah. So, if I had to choose, how many did they say? Three? So, no, 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 I specificaron un numero. Ah, okay. So, quienes no podrían faltar. Okay, so, Policarpa, Salvarieta, um, and, uh, Wangari Matai, definitely, and Amelia Earhart and Ada Lovelace. Bueno, si nosotros tuviéramos que hacer una serie, tendríamos que escoger a los personajes que son los más aventureros, los más divertidos. Por eso yo creo que a lo mejor escogería a Amelia Earhart, una mujer piloto, o a lo mejor a Policarpa, que es espía. O quizá me gustaría escoger a alguien que haya inventado algo, a lo mejor a una científica en su laboratorio, como Marie Curie podría ser, o Ada Lovelace. También me parece muy importante mencionar a las activistas, a las ambientalistas, porque creo que estas son historias muy necesarias en la actualidad. Como el caso de Wangari Matai, que ella es creadora de un movimiento conocido como el Cinturón Verde, empezó plantando un árbol a la vez. Entonces, sí, yo creo que ellas serían los personajes que yo escogería. Desde México, Raquel Rojas pregunta, ¿Quién es tu heroína favorita de libros infantiles? Let me think. I think, you know, there's not so many of them, so it's, but one of, one of my, one of my favorite books when I was a child was this book called, I mean, the title that I remember is in Italian. It's actually written by an American writer, so in Italian, the title is Patini d'Argento, which is like the silver rollers, but I don't know, but I don't know, this is not the right title in English at all. So I have to, wait, let me find out, let me, let me see if I can find it right now, because I want to, I want to give a call, the silver skates, the silver skates. Dice que uno de sus libros favoritos de cuando era niña se llama en italiano Patini d'Argento, que son los patines de plata, lo estaba buscando en inglés, patines de plata. Desde Colombia, artist Carolina Cruz pregunta, soy docente, soy maestra, ¿cuáles serían tus recomendaciones para los docentes para empoderar a las niñas desde muy pequeñas? I think it's, you know, same, same recommendation as before, just sharing stories of powerful women, I think it's the most important thing that you can do to, to empower your students. And so, and in school, especially, it is so, so important, because when, you know, when you're in school, and you study history, you study philosophy, you only study about men, and it, they make it look like all the most important things were done only and exclusively by men. But it's not true, I mean, there were always, always women involved in every invention, in every historical moment and event. So it's really important, I think, as a teacher that you try to include that perspective, those women, and really to, not to tell history, for example, only from the perspective of men. Well, I think that's the most important thing and the best thing that can be done to be able to empower women as a teacher, as a teacher, is to share stories of women. I think that it's very important in school, when they're teaching materials like history, philosophy, not only to talk about men, because they think that maybe they were the most people who did things, and that's not true, that's not true, that's not real. Por eso es muy importante incluir a más mujeres para incluir su perspectiva. Eso es lo que yo recomendaría para empoderar a las niñas en las escuelas. Desde Chile, Stephanie Beas pregunta, ¿has conocido en persona a alguna de las niñas rebeldes que aparecen en los libros? Yes, I have. I actually met Lori Morgan, who's in Volume 2, and she's an incredible athlete from Wales in the UK. She's an ultra-marathon runner, so she runs these super long marathons in the most extreme conditions. She ran one in the Amazon, and she ran one, I think, in the Arctic. So, she's like a tiny lady with this incredible strength, who is able to run forever in the most difficult conditions. Sí, de hecho, ella tuvo la oportunidad de conocer a Lori Morgan, que es una atleta de Gales. Ella es una ultra-maratonista que corre en condiciones extremas. Ha corrido en el Amazonas, en la Antártida. Es una mujer pequeñita, pero con mucha fuerza. Desde Colombia, Janet Rubí Lía, que tiene 11 años, pregunta, ¿por qué las chicas de los libros tienen este adjetivo y son llamadas rebeldes? Well, because they all had to fight to become who they were, to become what they wanted to become, and to realize their dreams and their full potential. So, that's why we call them rebeldes. Bueno, nosotros las llamamos rebeldes porque todas estas niñas tuvieron que pelear para poder convertirse en quienes ellas querían ser, para poder realizar sus sueños, y por eso es que las llamamos rebeldes. Tenemos que... ya casi nos vamos, así que por favor dejen sus últimas preguntas, porque desgraciadamente el tiempo es corto, pero hay algunas preguntas más. Adrián Manzano, de México, nos pregunta, ¿hay algún objeto que te recuerde que eres una niña rebelde? I... ya, let me... yes, I have, when I was, definitely, when I was a child, I had many objects and many toys that were definitely not considered for, you know, for girls. So, I... I remember that I had this set to play golf, and that was definitely one, yeah, and I might have it still somewhere. And, and then I have a little, a little pool, a little billiard, you know, to play pool. So, that was also something that usually is not really associated to, to women. And, 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 but then, I think, more than anything, there's one, like, one t-shirt that I had when I was really, really young. Maybe I was three years old. And I still have this t-shirt because it's so fun, because it's this green t-shirt that says, I don't know, that's, I don't know why my parents found it, but it says West Coast, which is where I live now in California. So, it apparently said that this is something, you know, that, that I had inside of me somehow since I was very young. And, and I don't know why we had that t-shirt because, you know, my parents definitely never traveled to the, to the US or to the West Coast of California. But, you know, it was my, it was part of my, of my war broke. And I, and now I like to think that it was a sign of rebellion. Pues sí, cuando, yo tuve muchos objetos también de niña, muchos juguetes, algo que me recuerda que yo era una niña rebelde, era un kit de golf, creo que por ahí a la mejor todavía lo tengo. También una mesa para jugar billar, que son pues actividades que no son muy para niñas, entonces eso me hace sentir rebelde. Y de hecho también hay una, una playera, una, una remera, una t-shirt color verde que yo tenía de niña que decía West Coast, o sea, Costa Oeste, que es de hecho donde yo vivo ahora, en California, en Estados Unidos. No sé por qué la tenía, no sé por qué mis papás me la dieron, ellos nunca habían ido a Estados Unidos. Pero, y ahora, y formaba parte de mi armario, y me gusta eso, creo que también me recuerda el ser una niña rebelde. Ángela Pérez de Argentina nos pregunta a las dos, para Plaqueta y Elena, ¿cómo se siente saber que han cambiado la vida y quizás salvado a muchas niñas con sus libros? Ya, no sé. I try not to think too much about it, it's a great responsibility, so um, and I feel very humbled by by that thought, and you know, if I think too much about it, then I get paralyzed. And I honestly, yes, it was a big problem for me at some point because I, you know, I spent for several months, I thought that I couldn't write anything else or write anymore, you know, at all, because this incredible impact that those books had made me just, just had this very humbling effect on me. And so I thought, no, I mean, this is not possible. I cannot be that, you know, that person who has such a great responsibility. So it's a great honor, yeah, more than anything. Pues la verdad es algo que trato de no pensar mucho en eso porque sí que es una gran responsabilidad y de hecho esto llegó a ser un problema para mí durante varios meses no me atreví a escribir nada, ya no quería escribir porque sabía que mis libros podían tener un gran impacto en las niñas. Creo que es una gran responsabilidad, la verdad, el haber escrito algo así. Bueno, y para mí también es un honor enorme cada vez que Andonela y yo recibimos estos mensajes diciéndonos cómo el libro las ayudó a darse cuenta de alguna situación o a enfrentarla o a organizarse con otras amigas. Es el motivo por el cual seguimos escribiendo y que nos saca a veces del síndrome de la impostora que tenemos y que a las mujeres nos pasa muchísimo de quién soy yo para seguir escribiendo. Esto nos recuerda que sí estamos haciendo algo que puede tener un impacto positivo en las vidas de otras niñas y mujeres. Así que gracias, gracias, muchas gracias, es muy bonito. Y bueno, tenemos una última pregunta desde Jamaica. Ah, no, no es cierto, desde Colombia. Desde Colombia es Paola Alejandra Méndez Jamaica. Y la pregunta es ¿cómo se convierten estas historias tan importantes para que los niños se vean reflejados y empoderarlas como ellas? Es decir, ¿cómo las narran para que haya esta conexión con las lectoras? Bueno, creo que para nosotros el herramienta que usamos fue combinar el estilo de la biografía con el estilo de la fairyza? Así que no queremos escribir simple biografía, sino que transformamos estas historias en aventurosa fairy tales que nos recuerdan de la magia de la atmósfera que se encuentran en las historias de la historia. Y eso es por eso que todos los historias comenzan con Once Upon a Time y tienen una sensación muy magica y inspiradora de las historias de la historia. Bueno, para nosotros una de las principales herramientas que utilizamos es la combinación de la biografía con los cuentos de hadas. Nosotros no queríamos solamente escribir la biografía de nuestros personajes, sino que más bien queríamos transformar sus biografías para que sonaran más a cuentos llenos de aventuras con magia. Por eso también es que las historias empiezan con Érase una vez, para poderle dar ese sentido como de magia y de inspiración a nuestras historias. Bueno, pues ya nos vamos. ¡Qué triste! Estuvo increíble esta plática. Y bueno, les recordamos que los libros de cuentos de Buenas Noches para Niños Rebeldes 1 y 2 están disponibles en versión electrónica, en e-book, también en audiolibro. También una amiga date cuenta que es el libro que yo hice junto con Andonella. Están en estos... Bueno, en audiolibro no, pero en e-book sí. Y queremos agradecer, tengo la lista de todas las páginas que transmitieron esta plática. Mil, mil gracias a Artemis Libros, Centro Cultural FUCAC, FUCAC, Cuesta Libros, El País América, Estación Libro, Phil Boferio del Libro, Phil Oaxaca, Fundación Cultural de Providencia, Librería Entre Páginas, Librería Crisol, Librerías SBS Perú, Más Cultura de Librerías Gandhi, Metromedia de Honduras, Sin Embargo MX, y a todas las páginas de Planeta de Libros en Latinoamérica. Elena, mil gracias, de verdad. Gracias, muchas gracias. Y pues nos seguimos leyendo y viendo. Ahí estamos en nuestras redes sociales. Y mil gracias por conectarse. Quédense en casa. Bye. Thank you. Bye. Bye. Bye.